el día de hoy venimos a la última parte de este trío como le dicen aquí trilogía de la caída de peco esta mañana no pude estar presente en el radio que le hicieron a peco pero ya me contaron todo aquí tengo jaboc de testigo que estuvo en el ataque este jaboc quieres que lo cuente yo lo que yo entendí fue que jaboc tenía la confianza de peco en sus manos peco le dijo a jaboc que se quedara en la base de a cuidar o no sé aunque yo les dije que se adelantarán web porque yo llevaba llegas y ellos llevan que sale de a bamba pues y se adelantaron y en cuanto me avisó zoom que habían llegado a la base de raptor express a los que quieren raider ellos pues yo le solté mi llegas en agresivo en su base empezaron a matar todo y ellos tienen los aliados que seman mojones en cuanto vieron eso los mojones se retiraron güey les valió verga antrax y antrax se devolvió a su base a defender entonces pues son estaba jodijo de esos güey y los bajaba de sus quetzales y todo y yo llegué con los yigas a matar sus quetzales que por cierto pegaban bien duro esas madres y pues ya en sus quetzales y en sus inventarios traían todos sus fuentes sus de 4 si ya se les cayó el reideo los jodimos se rindieron el pecu se fue del server y se acabó la historia y ahora lo que pasó ya más tarde ya pasó como siete horas después de todos esos sucesos es que mojones que era la ex la tribu que antes tenía pecu y fue la tribu que lo mantenía mientras pecu hacía los raideos que se mencionaron en el vídeo anterior en la reunión de guerra éste están defendiéndolo están como que con escondiendo información de lo que él hizo para quedarse con las cosas mejor por si este fin también se puede ver el vídeo para que sepa cómo están las cosas ok mira quieres que es corte este pedazo que dijiste el vídeo y es que lo grabó eso sí que está en el vídeo pásalo mira me dice oye yo le pregunto que bueno el signo de interrelaciones me responde text de las cosas con comandos no lo tiene prohibido le digo dice entonces porque tiene bazooka ascendant y arcos ascendant le digo bueno bueno él él o sea que las cosas estén en su cuerpo o en su base o sea la de administradores no hay bronca y esto ya es punto donde las encontraste me dice a no sabía decirte pero dime loco estás acusando una de algo mejor dímelo pues no más me las encontré por ahí ya yo le digo no dime después le contesto sabes que lo que me dices no salen nosotros al menos que sea un asunto oficial así es que no hay pets dice un compa lo radio y ya le respondía al mismo tiempo que yo le dije al menos que hayas ido lo suficientemente tanto como para saquear a la tribu de administradores pero ya esto es bien lo que me contestó y yo ya puse a fuck ya me dice yo no pero un compa supongo que ya sabrás quién no hace falta que lo diga le pregunté pk fue pq para banerlo dice quizás o quizás no y después le dices copia y pega lo que dije razzle fue pq para banerlo y me dice acabado tú puedes banear no le hice caso su chiste le digo éste pines está prohibido a los admins me tienes que decir quién fue que me dice no veo ninguna regla que lo diga ya yo digo que yo que gg gracias ya no le dije nada y ahora me contesta es que al chile no puedo decir porque es mi compa del alma mi alma gemela digo pues se van los dos loco sorry me dice quién y quién pero le digo yo y tu tribu está prohibido saquear a los admins y eso ya fue mi tribu lo admitió con people no él me dijo que no fue pq creo que a mí también me dijo me dio pistas porque me dijo a ver si todavía tengo el chat aquí listo ya me dijo cuál pinche rifles en dan traigo el de 200 al de 500 al 200 mamá y ahí va aguanta él me dijo si por eso digo jajaja no puedes chingar y chingar sin que te ching en y le digo es cierto y me dice así se hace el admin xd y le dije y le dije yo no soy admin y me dice no digo que tú pero digo que aún así el admin alguna vez lo van a radiar y le digo yo ya lo hicieron antes del web este yo desconocía en ese momento que él habían radiado el admin de este actualmente verdad en fin me dice el vato creo que el ricardo se molestó más que yo xd y creo que ya no más empieza a hablar de eso si ya dejó hablar del admin y le echó caca al servidor como siempre pues mira aquí hay un pedo porque phoenix la cagó cuando yo le pregunté fue pq verdad o sea yo creyendo que fue pq me dice quizás o quizás no yo le vuelvo a preguntar este fue pq para banearlo le digo está prohibido sacar los admins güey me tienes que decir quién fue no veo ninguna regla que lo diga de eso me dice es que al chile no puedo decir porque es mi compa del alma o sea no es dudo que se haya referido a pq es pq es hoy es el único que en realidad de mojones el y big day y web se acabó vamos a contra mojones por estar escondiéndolo ya porque ya duró seis minutos la pincha explicación de cierto jabón pero un chingo de cosas después otra vez que juguen se ve la razón nadie no tiene nada que ver fue cuando me salí de mojo donde es que esto es finis hola ya nos vieron antes de que le digas al admin que fui yo y ya te gasto ya se cayeron los gigas güey ok graba a grabar están atacando los picos güey les valió verga los gigas pendejo güey tú llegas también idiotas entonces entonces ya 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 nos vieron raxel vamos a darle vámonos a la verga pierdo moriente ya 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 estamos aquí güey el vato está viendo nomás el pobre pepe ya empezó ya empezó ya empezó ya empezó ya empezó el desmadre ya lo estoy alentando güey papá ya alente al pepe que le hago ahí están sus hijas de sus huellas están los míos contra el de él güey puta que desesperación para el vato no se puede mover a gusto todas las plantas atacándolo ese güey creo que va a caer uno de mis hijas güey ¿ya está? ah no ya se lo echaron güey me están siguiendo me están siguiendo se metieron en furia güey yiii garr ay lo que le pasa a la pepe porque no está haciendo nada más que correr me quieren agarrar con un a mi también güey traen un... ah no un teranodon ese es este pendejo ya lo oi ya lo oi ni viegas se chingaron a los dos nuestro loot el vato está diciendo agarra a ese giga alguien que lo agarre alguien que lo agarre en ese estoy en ese estoy en ese estoy ya güey lo maté ya lo maté se vio con Ana matemos ese Kenzan mi giga los voy a mandar por el otro giga güey matalo 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 ya lo estoy alejando al agua güey si güey si güey si güey estoy bien atorado estoy manzando a Ana otra se media pelea y Raxel no llega güey deja y pongo a Merino en agresivo neutral atacar mi objetivo atacar este objetivo follow detener detener maten a este quetzal te dije que es la buena idea eso güey me está haciendo Fenix hasta le dije por Steam fue guapísimo y no me hacen caso según yo no te estaba diciendo nada Raxel maté a una gente a veces a ver voy a ver que regreza regreza que oferina ahorita matamos ese quetzal regreza regreza chino te les hizo oscuro me choca que se haga oscuro ya vuelvo de regal donde estas de Havok chingandome todos los gigas güey ya no tienen gigas ahi deje al quetzal de ellos en el aire en medio del mar que parte tenias dos minutos no te entendiste pendejo si güey hay dos gigas ahi de esos de quien son son mios son mios están haciendo su desvergue déjalo son bonitos y gorritos güey a quien alento a los rex a los rex a los rex a los rex donde esta loo wey estoy entorado desatorate güey que te siga el de este güey no se donde estas tu adentro de mi quetzal hey a quien ayudo a los rex estos hay que matar ya le estoy dando eh van a matar a este de quien es es sila es que ya se chingaron a 3 gigas lol que masacre güey creo que van a matar a mi hembra güey no 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 ponle no esta atacando tu giga güey ese giga ya esta a punto de caer haganle un paro a sila aguas con sila te la estan matando haganle un paro a sila porfa güey porfa donde esta el rex estoy aqui afuera vas a ver a mi quetzal y a mi giga no hay que entregarse el giga o alguien ve al otro giganoto como esta güey yo te digo ahhh un cuarto de vida todos ayuden a sila que carajo esta pasando ah huevo ya creo que ya te ocupamos ahi voy entonces verga no la caida de fp esta bien cabrona alrededor de mi gigas hay un chingo de gente que onda todo raja madre todo pañal aqui no no van a matar a sila güey ya esta bien sangre no 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 siga 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 vaxa te ocupamos ya güey no te preocupes javok te voy de huevo de los dos mejores lluvias que tengamos ya mataron a sila güey no hay pedo no estaba tan leviada esa kajiku falta kajiku no me cayu güey no me cayu estos güeyes van a valer pene güey tus rexes estan buenos güey matenlos raxel donde estas güey no raxel nos dejo morir solos güey no 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 mi pinche ketzal no me puedo subir a aguanten aguanten estoy afuera de una de sus puertitas güey mi giga ya esta atacando una bemo de ellos para poder entrar pero no me puedo subir a mi puto ketzal no quieres que lo reviente jaja de su puta madre ya el gamer me esta diciendo por que y con una cara triste güey che anda un güey y un rex güey jaja el caperino alentando a todos güey no 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 que te deje de seguir para que te puedas subir a 2 liga espera es que la puta de llovie no me deje ver un carajo no se donde esta mi ketzal dale buda apretébu 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 presionaba para que te deje de seguir se va a estacionar y allí calme creo que ya lo vi deja que se pare en un lugar donde hay huevo vamos vamos te voy a a intentar una vez o una vez ya tambien güey Ya, se me adelantó este, güey. Listo, muchachos. Entrale. Que sigas. Perdón, perdón. ¿De quién son todas esas plantas? Mías. De cajerina. Casi nada. Güey, no veo nada, puta noche, güey. Tú pégale al loco, güey. Ahí hay un T-Rex a tu derecha. Llega y está atacando, güey. Puedes tener unas plantas que están más. 271. Güey, Raxel me dejó morir mis gigas. Güey, muchachos. Perdón, loco. Está atorado. Bueno, hicieron lo que pudieron, güey. Se chingaron a medio mundo. Dale, dale, dale. Ahí vienen más... Para morir nacieron esos. ¡Lol! ¡Quítese! ¡Entre, furia! ¡Entre, furia! ¡Cuidado! ¡Entre, furia! ¡El giga de Raxel! Sí. Lo va a reventar, madre. Destrucción, destrucción. Mira, es tu T-Rex al de quién es. No, no, es Dani, dame. Yo soy soy yo, güey. Los Rexes están bien OP, güey. Los Rexes se chingaron a mis gigas. Bueno, se chingó uno que otro a mis gigas, pero... Dios mío. No, no pudieron aguantar, güey. El Bronto, güey. Las balas del Caperino, güey. Se vi en Drago un boludo. Se están comiendo a todos, güey. Allí. Viendo a un Argentavis. Cuidado. Sí, ya lo vi. Ah, no. A mí no me pueden agarrar, güey. Nada más. Nada más. ¿Y esos, güey, no van a defender o qué pedo? Pues parece que no. No, güey. Pues ya lo maté. No ha regresado. Estoy esperando que regrese, güey. ¿Dónde empieza el Raideo, güey? Yo estoy esperando que no venga alguien en Quetzal o algo, güey. Estoy... Protegiendo la base. Les valió tres kilos de verga, güey. ¿No quieres venir a divertirte? ¿No quieres venir a divertirte? Pues ahorita me estuve chingando cosas con el Petela. Lord. Sí, cierto, sí te vi. Ya se calmó tu... Ya, 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 mi Liga ya. Ya se chingó a los dos Reds que la están atacando. Güey, mi Kaiju, güey. Digo, ¿ya se calmó o no? Ya, ya, ya. ¿Dónde murió Kaiju? Está, debe estar por acá, güey. Debes buscar el... Ah, vaya, ya está amaneciendo. Vamos a matarle todo ya. Güey, es que lo están chacaleando 40 cabrones ahí. Hay un Reds que se ve que tiene mucha carga. Esta madre tenía un chingo de cosas en el inventario, güey. Ya me llené, güey. ¿Me da ganas de usar el lanzacuete? Pues no puedo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No me quiero bajar de este... ¿Qué tal? ¿Qué tal le pide, papi? No me llené. No me llené, no me llené. No me llené. No me llené, no me llené. No me llené. No me llené. Así pasa cuando sucede. Dale, Raxxer. Tu Jiga no está atacando. No, está en el hotel. Ponle en agresivo, güey. Ok. Puesto yo necesitamos una silla de terror Y yo de castor Ah ya algo lo atacó Si ves por ahí el drop de misila Me das la Digo de Kaiju me dice Ponle en Abel Wondery A ver ese quetzal que tenía pura verga O ya luteaste Porque si están agresivos Casi como estar en neutral O no es que estés pegadito Pegadito Creo yo No el ronto lo atacó Es un ronto salvaje Creo que si no se Que no estamos matando nada Púrenme Tenemos que ir por esos pendejos Voy por Nymphomona Llego Encontré su war map Y que había Varias peches ¿Alguno conocido? ¿Alguien en un peteran o don? ¿Quién es? No, güey Yo, yo, yo Eso Nymphomona No te atores cabrona Te ocupo No te atores cabrona, te ocupo Pachinecomona Cagas Te lo ocupas Oh, una fia de quetzal, güey Yeah, yo quería una fia de quetzal En quetzal aquí ya está casi muerto Sí, yo lo estaba en la serie Lo voy a destruir plantas por accidente Me asustaste pendeja Nymphomona Digo pendejo Caperino Muy bien, muy bien ¿Estás un bemut? Ah, son bemut, güey Ah, güey, bueno Pa' expandir mi casa Justo la que ocupaba, güey ¿Estás adentro de una base, güey? No, güey Tienen un techo así abierto Y le rompí todos los baules Ok Un huevo de giganotto Lol, ¿con qué le mataste las plantas? Con un lanzacuetos Hace un Puta, me están atacando Ya, ya te los quité Ah, te falta Me quede encuerado, güey Chingo Hazte pa' allá, pa' que no te dé con el lanzacueto Solo he encontrado un blueprint de... ...guía de... ...la virtud Están medio jodidos estos, güey Fenix, no, ¿qué onda? ¿dónde está? No defendió, güey, nomás puso en el chat qué bonito es ver que matan sus animales Ah, ah, bueno Luego le están desatando ¿Qué es eso? Sí ve, güey Sabe lo que estamos haciendo, güey Ha de estar por aquí Mira, aquí está este güey Aquí está este güey El, güey, ya me vi, se está corriendo ¿Quién es? Ah, güey, trae mi No sé Ah, ya lo vi, ya lo vi ¿Este güey? Ve por él, güey Está encuerado así ese, güey ¿Dónde está? No, ya lo mataron Ya lo mataron La base de ellos se parece a la de Antrax ¿La de Antrax? ¿Quién es el... Ah, ese del zoom Güey, por qué no lo pones en agresivo Aléjense de mí, güey ¿Ya estás a llevar a tu giga, Raxel? Aquí está el baúl Lo voy a dejar afuera porque ya tiene poca vida Ya vi el baúl Qué culero, güey, no lo puede sacar Ay, se volvió a atorar Me volvieron a atorar, mejor dicho Por accidente rompí como cuatro plantas Sí, guau Lo volví a giga, ¿no? Ya, después las vuelvo a poner ya Ah, la de... La de mi pinche caillú, güey Ya vi quién se lo mató Lo mató tu jefa, güey Muchachos Hay una base de la 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 de Ah Muy decidido a chingarme Eso, eso, eso Echa de estos pedazos en el culo al que te pedo, la agazo No, la agazo Güey, yo vi que fallaste, güey Yo le di, güey Le estás dando al pecho, estás rompiendo la casa, vato No mames, si le estoy pegando, yo veo cómo explota la base Ah, estás rompiendo la base No, o sea, sí, guau Bajó un dvp Ah, ya ¿Cuánto le cae, güey? No sé, güey Dale con el ascendant, güey Le estoy dando con el ascendant, güey ¿No ves que cómo se cae la casa? Sí, güey, ala, dale con los lagajos Sí, cabrón con el lejado Ya se cayó, ¿no? Ala verga, me cae una casa encima, güey Me descalabro, aguanta Ya Espérate, deja que se quite la caída de FPS con todo el polvo Un disparo más y cae Quiero matarle a este argentavis que se llama Fornex Sí, güey, ese es su pinche deidad Doscientos de cuarenta, güey Y una argentavis pintado le ve blanco, güey ¿Qué nivel es? Doscientos cuarenta, güey ¿Quinientos? Doscientos Ya, ya, no tiene nada, güey Era una comemisiles Ayúdame a matar Ayúdame a comemisiles Vale, verga, qué triste es Déjame ir, me subo Pues deja ver si también su kersal se come misiles, güey ¿Quién agarró el amuleto de Fornex? ¿Ese kersal sangrado de quién es? Ah, yo estoy agarrando todos los de Fornex, güey ¿Dragge body de quién es? Ah, tengo un cuerpo de alguien, güey ¿En vivo o muerto? ¿Inconsciente? ¡Inconsciente! Güey, mételo en una cabla, güey Ah, pero me está disparando Pues quédale, a ver, aquí está, güey Espérate ¡Pum! ¿Tienes un cuerpo inconsciente? Sí, güey O sea, dormido o desconectado Güey, en mi kersal tengo... Déjame la armadura, por favor Agárrala, agárrala En mi kersal tengo... ¿Cómo se dice? Ah, esposas, güey Digo, mi regente ha visto Que no sé a dónde dejé, por cierto Está arriba de la casa de mojones Ah, de veras Pinchas snipersazos Listo ¿Nos ayudo con el babul? Mi cohete lo destruye de 6 Ya... Tiramos el babul, güey Ya lo tiramos, güey Era un tragabau Era un tragabau Era un tragabau Ah, un tragabau Ay, pedo, todavía tengo más Mira, estimulantes Eso me puede servir A la verga A la verga ¡Pum, bitch! Y se te caen los FPS al mismo tiempo Y se te caen los FPS al mismo tiempo De hecho, eso es lo que pasa Hay un chingo de chinguitos ahí, eh ¿Para que se muera? A ver, vamos atrás No tiene nada Creo que por eso querían raider a Raptor Express Para sacar algo, güey Ya mató El... Quetzal mató el Fonix Al Argentavis nivel 240 Verga, hay alguien en Argentavis viéndome Viene por mí ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? A ver, güey, güey Güey, mi Argentavis lo ocupo, lo ocupo, lo ocupo Está en la casa de estos güeyes, ¿no? Creo que es salvaje, espérame ¿Viste de acá? Ah, sí, es salvaje, es salvaje Sí, es salvaje ¿Qué tenía el cuerpo de este Argentavis? No lo revisé No lo revisé ¿Ya lo revisé? No, ya no traigo Ya no traigo Por eso pregunté ¿A quién le escriben? ¿Quién está escribiendo? Te mandó un mensaje Fonix, ¿no? ¿Ricardo? ¿Qué? Te mandó un mensaje Fonix No, ¿por qué? Ah, entonces ¿a quién está escribiendo? ¿Tu mamá? No, yo no estoy escribiendo, papi ¿A quién está escribiendo? Es que cuando es que escribe Normalmente eres tú, güey Vean chingos de bolsitas aquí arrolladas Oh, este cristal sí tenía cositas Basura, pero tenía Oh, Pico's Master Rapid Journey, man Está derrumbando la base de esto, güey Yo creo que el lanzacuetes que tenía Blackhand era de mojones de parte del botín del admin o algo así La verga Que tren no hay dentro Güey, deja destruir su puerto Lásima que sea bonito ¿Y ese bronto salvaje que hace ahí, güey? ¿O no es salvaje? Sí, es salvaje y nos está ayudando, güey Mataron a mi hermano Ah, sí Lo domaron, güey Ya lo mataron, güey Aquí está Raxxer Raxxer, ¿qué tienes, güey? No, no Me están bombardeando por Steam y estoy hablando con ellos ¿Qué tanto te dicen? Verga, güey Así es como te gastas un puente que no sale, güey Te caen los FPS aún así Qué FPS, mamalón No, los FPS no me dejan brincar, güey Qué caras los traen tanto aquí adentro, güey Güey, Dani, ¿te morirás de un sniper? Uy, tiene muchas cosas aquí, güey Tiene muchas cosas aquí, güey Pues sí, güey ¿No has visto el alfini, güey? Por meter una bala entre ceja y ceja, güey No Quién sabe si volvió a aparecer por aquí ¿Lo volvieron a matar? El Raxxer escribiendo todo, madre El Raxxer escribiendo todo, madre No, güey Es que me quedo atrapado aquí adentro Concha de la lora, güey Verga, estas puras puertas, güey Verga, estas puras puertas, güey Verga, estas puras puertas, güey Creo que no me traje suficiente de ser explosivo, güey Ay, todavía encontré una salida ¿Balas? Cuarenta y seis ¿Dónde están informados, güey, lo puto? No, no, la verdad Ahora bien, está bien En el segundo piso ¿Qué? ¿Pero qué tenía? Hay un carno aquí, bien verguero Madrina, ven, güey No mames Y yo quería entrar a ese cuarto que hay adentro Güey ¿Qué? Estoy Dame un segundo Te lo he ido, güey Aquí está Fenix Ya, güey, ya, güey Sácalo No, güey, no salió Y ahí te encargó su vida, güey ¿Dónde está Fenix? Acá, en donde está un war map No mames, güey, nada más se está chingando mierda en tabib En vez de que me cargue fácil, saca Ya, güey, sácalo Y te vale verga Ya, sácalo, güey Espérate, espérate Espérate, güey, déjalo, déjalo Hola, chavos ¿Por qué? Aquí no hay nada que hacer Aguanten la gaso Hola, chavos Espérame Es que está el argentavis de este güey aquí adentro Está bugueado, no sé por qué, güey Sí, güey, hay que sacarlo nada más allá ¿Dónde están? Ya La cagaste, güey ¿Por qué, güey? Me lo dices ya cuando abrí esa madre, güey ¿Quieren que los ayude con algo? ¿Están disparando? ¿No están disparando? Pues estoy escuchando balazos, güey No son la... Es la torreta Aparte de la... Ah, está entándole a mi... A mi argentavis, güey Oh, fuck Hay un carno que está atacando a un... Que chingatelo Al que sale de Raxel Ajá ¿Notas como Raxel? Bueno, sí, sí, viene con su... Ya no le respondas al Peku, güey, es un pendejo ese vato, güey No es Peku, es Finix Ven, dame tu mate boost, tú, Ricardo ¿Dónde estás, papi? En donde estábamos, ahorita, donde se bugeó mi argentavis Pues aquí estoy, güey, aquí estoy Pues... Ven Este... Este se va, güey Güey, ¿Este cara me está atacando? Sí, güey, sí, güey Luego le agarre un tranquilo El que está el de Raxel en acción, ah, no está ni, güey Maten a estos argentavis Sí, los que están adentro, güey Están fuertes Ah, bueno, había un avance exclusivo, sí, güey Falcón, ayúdame con este, güey Oh, chingos de flechas narcóticas, güey 650 flechas Oh Oh Mmm... Crossbow Mastercraft Pero más chafo que el nuestro Mucho más chafo Yo, 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 yo Sí Oh, Lord ¿Qué? ¿Dónde hagaso? ¿Dónde hagaso? Sí, güey Espera, te encontré una de esas de las de blueprint escondidos, güey Unos bug shill Es por favor Figueros ¿Quién es ese K réttsar, güey? Quítese ¿Llevo otro K réttsar, güey? ¿Dónde? Pues no sé, hay un K réttsar allá arriba Mal o un bueno No sé, güey Ya, 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 ya yo creo que si no los acabamos nos van a joder o bueno nos van a intentarlo yo no hey con todo lo que diga Fenix respondale chido tu coto si oh kibble de chicanagua kibble de rec un huevo de carna fertilizado de carna fertilizado donde estan encontrando esa calidad de luz los animales que murieron aqui con los cuetazos mortero 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 me estan pegando o tu estas pegando aqui no tienen mucho huevo vamos yo veo que hay que acabar con estos argentaves y ya si a los argentaves ya vamos no 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 ya ya vamos bueno si quieres tu vete pues la culpa recae en nosotros huevo dejamos ok no no el pedo es que pues yo me los traje traen infumana encontre los huevos que traen infumana encontre los huevos vamonos wey no se que se esta chingando a mi argentavis pero le esta pegando una perrada y no le hace nada chavos vamonos aguantate chingada ya viste esa bolsita con los huevos wey esta arriba de ti donde estabas ahorita pendeja chavos vamonos porque te quieres ir wey no entiendo porque pues ya le hicimos daño suficiente ah pero rayaron al admin wey nomas estos argentaves y me voy si wey igual yo no los maten duerman si no tienen para dormir no los maten ay ya se van a morir wey no 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 deja de estar matando dinos porque les quedan un chingo wey y pues pero ya te dinos a gay wey aja lo encontre tienes bp? ah wey botamos wey neta que no wey vete a matar dinos no estamos matando nada wey le estan pegando a mi argentavis bien cegado que es otra cosa wey ahora hijo de la verga que no se ve como se mueren las cosas wey aguasgan y quitate 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 espérame 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 estoy yo wey fp6 wey fp6 aguanta ese fue el ascendant verdad si creo que si si le de ley claro claro wey ya vamonos no vete y ahorita nos vamos nos vamos a matarlos por completo pues como tu dices no alguien que le pegue a la argentavis de ahi voy a ir 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 no que te dio dani ah ehh no wey ya dejenlos vamonos ya caeran los argentavis si el mas importante vamonos ya caio el de pini ya caio el de pini ya caio el de pini no no ha caido vamonos javok dejalo asi ya vamonos ese quetzal ahi la gaso wey ya me tumbo ya me tumbo tengo la gaso es los quetzales vamonos ya wey ricardo creo que me saco el server wey a ver donde estaba la casita a ver espera 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 dejame nada mas cubro este pendejo que creo que si lo sacaron yo ni conseguí casi nada verle verga ahi el caprino agarro cosas igual que esos wey ahi se tumbaron ahi ya no me quiero morir wey tengo un chingo de cosas donde estas wey es que no te veo todas las balas que hice para la guerra que no use wey cual la de al fondo no? si hay que dan una visitada antes de eso tocar el timbre wey hay que tocar el timbre ay si estas no le hicimos nada wey de que? de que? sub abono de compel 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 ah wey si me saco a la verga quitate ahi estas esperando el 7 semanas de estudio que en la base bueno me va a ir a matar wey me caio ahi donde esta mi argentina wey no puedes ver que hay adentro wey yo estoy viendo a favor me estas viendo eso de la verga? si wey sacame del agua estoy en el agua que hay? no estas en tierra wey una planta le esta pegando no? si no no hay nada wey ah ya se donde es es adentro es de que tal recogenlo el quien es? si un águila vamonos aguante estoy encuerrado corriendo yo voy por el estoy encuerrado de veras el dios ya no aparecio ese wey no el dios ya no lo agarraste? lo duermo wey tengo flechas si lo tengo lo tengo lo tengo lo tengo a quien agarraron? en el puente lo tengo yo traigo dardos aguanteme y esposas es fenix yo tengo esposas yo traigo dardos esposas yo traigo dardos esposas a huevo yo te doce negro siéntalo rompo la alianza siéntalo siéntalo una dos dos no te rompio la alianza? no yo lo tiré ya que ya no nos hace nada ese pelado lo voy a decir chido tucot voy a decir chido tucot si wey ya nos vamos por el chido tucot creo que Raxal sintio culpa tu me estas viendo todavia? tu? que paso? me estas viendo todavia o ya no culero? no te deje esta sin reubito bien tu de la verga wey pues esta fenix por ahi wey yo ocupo cuidar a jabo wey por eso dice que ya te saliste wey donde esta jabo wey? donde lo dejaste? no pues ya estoy no estuvo tan jugoso no se donde verga estoy wey te digo que ya los habian raideado wey te traigo un monton de balas de todo esperale estan armando pero donde estas wey es que no te veo pues dile a su su no se asojete ven a ver a cuidarme wey donde esta wey? a ver ahorita te llevo con el esperame ahi carajo esperame esperame wey y lo vale el bim vamos a un soft o que? que pusieron? que pusieron? no pues ya no fue tan jugoso como el de como que ya sabes quien pero bueno que le sirva de leccion por haber protegido a ese hitler no te veo wey la neta eh su no seas sojete wey esperame tu te gracias mate gracias a todos 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 Gracias.